En el año 2013, Studio Trailer estrenaría una OVA para cines de Japón el día 2 de marzo como parte del proyecto, Anime Mirai 2013, titulado Little Witch Academia, el cual fue todo un éxito en el país del sol naciente. Posteriormente, en 2015, se lanzaría su segunda OVA, gracias a una campaña de Kickstarter y en 2017, se estrenaría su anime, el cual alcanzó una enorme fama por aquellos tiempos y siendo una serie que más de uno, la recuerda con nostalgia. El día de hoy, me gustaría hacer un iceberg de esta franquicia de anime y sé que hay varios icebergs sobre esta obra en Youtube, pero, voy a hacerlo a mi estilo. Como he hecho en estos vídeos, empezaré con cosas que son bien conocidas, pero con cada nivel que vayamos descendiendo, iremos viendo información cada vez menos conocida. También quiero añadir, que este vídeo está hecho con propósitos para entretener, y si eres un fan de esta franquicia, estoy más que seguro que varias cosas que se van a mostrar en este vídeo, le va a sorprender. Antes de comenzar, quiero añadir que gran parte de las cosas que veréis en este iceberg, las he tomado de esta imagen creada por esta página de Facebook y esta otra, más información que he añadido yo mismo, os dejaré los links en la descripción del vídeo. Agarra un buen asiento y ve preparando unas palomitas, porque esto es, el iceberg de Little Witch Academia. Segunda Temporada Durante mucho tiempo, los fans llevan pidiendo una segunda temporada tras el final del anime del 2017, pero esto por desgracia no sucederá, debido a que Yoyo Shinari, el creador de la franquicia, tenía la intención de continuar la historia, Pero las diferencias creativas con su equipo los separaron, y tuvo que crear un nuevo proyecto, el cual es Brand New Animal. Aunque se dejó claro que las diferencias fueron importantes, parece que Yoyo Shinari no descarta la idea, de darle una segunda temporada a este querido anime. Referencias a otras obras Como sabemos, los animes creados por Studio Trailer, tienen muchas referencias a otras obras de ficción, y Little Witch Academia, no sería la excepción. Desde referencias a animes del mismo estudio, pasando por referencias a series de animación occidentales, y otros animes e incluso, referencias a películas muy conocidas. Videojuegos Como toda obra exitosa, esta tiene videojuegos y la verdad, Little Witch Academia no tiene muy buenos títulos que digamos. Tenemos Chamber of Time, el cual es decente y el otro, no es más que un juego de pasar anillos en plan Superman 64, pero con las gafas de realidad virtual. No mola. Influencia de Little Witch Academia en Casa Buro Desde que se estrenó esta serie animada, muchos fans la compararon con Little Witch Academia, debido a que ambas obras tienen una temática muy parecida, y los personajes tienen muchas similitudes en personalidad. En caso que no conozcan Casa Buro, es una serie animada de Disney, estrenada en 2020, creada por Dana Terrans. La historia trata de Luz Noceda, una adolescente que cae en el reino de los demonios, y allí vivirá todo tipo de aventuras y desventuras. Volviendo al tema, es cierto que la serie de Dana Terrans, tiene demasiadas similitudes con el anime de Estudio Trailer, tanto en su temática, como en sus personajes y además, en un episodio, se pudo ver el uniforme de Luna Nova en una tienda de disfraces, junto a la ropa de Ness, protagonista de Earthbound. High Guardian Spice es un plagio de Little Witch Academia. En 2018, Crunchyroll estrenó un trailer, entre muchas comillas, donde anunciaban High Guardian Spice y esto generó mucha polémica en su momento, debido a que este video parecía más un making of, que un trailer, el estilo de arte de la serie y en plagiar varios elementos de otras obras, entre ellos Little Witch Academia. Cuando se estrenó la serie en 2021, fue destrozada por crítica y público, siendo la serie peor valorada en la historia de Crunchyroll. Regresando al tema, la razón de por qué hay gente que piensa que High Guardian Spice es un plagio de Little Witch Academia, se debe a que ambas obras transcurren en una academia mágica, aunque la diferencia es que una es de brujas, mientras que la otra es de ser guardiana. Si quieren saber más de lo que opino de esta cosa, os recomiendo ver la reseña que le hice hace tiempo. Cameos en Brand New Animal En Brand New Animal, se pueden ver unos cameos de las tres brujas protagonistas, Ako como una perra. Vale, esto último ha sonado muy mal. Susi como una especie de osa panda y Lote como una coneja. Las madres de Susi Susi Mambabaran, tuvo dos madres en los dos mangas, la primera era muy parecida a ella misma, y la segunda es una madre adoptiva. Esto llevo a una teoría que dice, que Susi fue abandonada por esta madre, y adoptada por esta otra. Si soy sincero, no creo en esta teoría, ya que ambos mangas son realidades totalmente distintas, y no tienen nada que ver uno con otro. La edad verdadera de Molly y su lore. Estoy más que seguro que si viste el anime, habrás visto este personaje de fondo. Mojima Kintire, mejor conocida por el fandom, como la Susi Morena, a primera vista parece un personaje de fondo, pero, ella tiene una historia por detrás. En Chamber of Time, ella pudo mejorar sus habilidades mágicas, gracias la cámara del horologium, siendo la villana principal de este juego. Sobre su edad, biológicamente tiene 16 años edad como la gran mayoría de las estudiantes de Luna Nova, pero su edad real es de 216 años. Esta cosa es real hijo. Esto la convierte en uno de los personajes más viejos de toda la franquicia, junto a Fafnir. El demonio dentro de Jasminka. En el capítulo 12 del manga, se nos revela el motivo de por qué Jasminka se la pasa comiendo todo el rato. Durante algún momento de su infancia, Jasminka se comió por error uno de los espíritus del hambre, lo que provocó que viviera en su estómago, obligándola a comer constantemente para apaciguarlos, pues si se detuviera, saldrían de su cuerpo y aterrorizarían a la humanidad, cosa que pasó en el capítulo. La verdad, me gustó mucho ese trasfondo que le dieron al personaje en el manga, ya que en el anime, pues, no tiene mucho trasfondo el personaje la verdad. Croix en el manga. Una de las cosas que a muchos fans no les gustó mucho del manga, es que la maestra Croix, no apareció en el manga, pero, originalmente se tenía pensado que ella apareciera, pero debido a ciertos problemas, esto no se pudo. Una pena, de que ella no saliera al final, hubiera sido más interesante la historia del manga. Lote en Inferno Cop. Volviendo al tema de los cameos, Lote Jansson, apareció en un corto de Inferno Cop, mostrado en la Anime Expo del 2017. En caso de que no conozcan esta producción, Inferno Cop es un anime del año 2012, producido por Studio Trailer y Comics Wave, el cual, parodia al cómic estadounidense. En el corto antes mencionado, cuya calidad de video que estáis viendo en pantalla, es bastante mala, se puede apreciar al Policía del Infierno, junto al señor Naranja Chistoso y a nuestra querida Lote, cantando una canción patriota. Diseños Beta. Como toda producción, esta tiene sus diseños Beta y Little Witch Academia, no sería la excepción. En el póster promocional de la primera OVA, se pueden ver unos diseños completamente distintos a los finales, como los uniformes de estudiantes, los cuales tenían un color muy distinto a los finales o los uniformes de bruja, pese a que tengan un color parecido al resultado final, pero el diseño del sombrero tiene un símbolo muy distinto. En cuanto a los diseños de los personajes, Ako tenía los ojos azules en vez de rosas y su pelo estaba suelto, Lote tenía unas gafas más redondas y su cabello era más cuidado, Susie tenía el pelo negro y los ojos azules, Diana era completamente rubia, Hanna tenía un pelo parecido al de Bárbara, y Bárbara tenía dos coletas. Además, Moji tenía un diseño completamente diferente y menos parecido al de Susie en la OVA. Susie envenena a Luluco. En el anime de estudio Trailer, Space Patrol Luluco, hizo un pequeño crossover con Little Witch Academia en el episodio 8, donde Luluco y Nova viajan a un planeta con temática de Academia de Brujas, en busca de Ojikubo. En una parte del episodio, Susie le mete varios hongos venenosos en su arma para supuestamente, muriera en cuestión de 6 minutos. Después, Luluco acepta su muerte, le pide a Nova su primer beso para que pueda morir feliz, y después de eso, ella no muere y Susie se da cuenta que el veneno tendrá efecto en 60 años. La verdad, este episodio fue un crossover bastante curioso si os digo la verdad. Cameo de Rebecca Sugar y los hermanos Pines. En la segunda OVA de Little Witch Academia, se pueden ver de cameo a los hermanos Pines, protagonistas de la aclamada serie animada de Disney, Gravity Falls, y también sale de cameo, Rebecca Sugar, la creadora del gordo mamón. Sugar, cabrona. Ah, por cierto, se me ha olvidado que también hay un cameo de Connie, la novia del gordo mamón. The Worst Witch es la inspiración para la creación de Little Witch Academia. Todos sabemos que nada en este mundo es original, todo tuvo que estar inspirado o tener referencia a algo, y Little Witch Academia, no se salva de esa norma. The Worst Witch, es una novela infantil escrita e ilustrada por Gil Murphy, el cual, ha tenido varias continuaciones y adaptaciones en películas o en series de televisión. La historia nos narra la historia de Mildred Uleuna, una joven bruja quien es la peor alumna de la Academia para Brujas de Miss Gaggle. Volviendo al tema, es muy cierto que Little Witch Academia, está muy inspirada en esta obra, ya que ambas transcurren en una Academia de Brujas, y las protagonistas suelen ser muy patosas. A partir de este punto del iceberg, vamos a ver información cada vez menos conocida, pero aún así, no deja de ser curiosa. Dibujo de Amanda y Dayana en toples por Keisuke Sato. Esta información que voy a mostrar a continuación, va a asquear a muchos por el contenido, y dejará perturbado a algunos. El autor del manga, Keisuke Sato, publicó un minicomic donde Ako, invoca por error un unicornio pervertido, y su primera víctima es Amanda, debido a que ella tiene unos pechos grandes. Poco después llega Dayana a solucionar el problema, pero termina siendo una víctima más del unicornio pervertido. Como era de esperarse, a muchos fans les asqueo este minicomic y el autor terminó borrándolo. No he podido encontrar la versión sin censura, muy probablemente está perdida y solo puedo mostrar la versión censurada, que la saqué de esta página de Facebook. Idea inicial de Little Witch Academia Originalmente, Little Witch Academia, no iba a ser una serie con temática de fantasía, sino, iba a ser una serie más cotidiana con Ako, siendo una animadora novata y aprendiendo más cosas sobre la industria de la animación nipona. Con el paso del tiempo, Yoshinari decidió cambiar ese concepto, por uno donde Ako era la asistente de un director, dentro de una productora de anime. Al final, ese concepto de Ako como asistente de un director, fue cambiado por la bruja que todos conocemos y amamos. Si os interesa saber más sobre la idea original del personaje y la serie, os recomiendo ver este video. Ursula fumando en uno de los artes conceptuales En uno de los artes conceptuales de Ursula Callistis, se puede ver un boceto donde ella aparece, fumando un cigarro junto a otra maestra. Esto fue completamente descartado, debido a que este anime está pensado para un público más infantil y no se les permite poner estas cosas. Little Witch Academia Dark Times Little Witch Academia Dark Times, fue un fangame creado por T-Games Entertainment, un grupo de desarrolladores mexicanos y fue dirigido por Kevin Tamayo Vázquez. El juego iba a ser de mundo abierto e iba a tratar de las aventuras de Ako y compañía, enfrentándose a otro declive de la magia en el mundo y el villano principal iba a ser un mago malvado llamado, Kenji Takeshi. Por desgracia, este fangame fue cancelado, después de una serie de complicaciones que culminaron con la eliminación de sus grupos de Facebook y Twitter de los desarrolladores del fangame, desde que Studio Trigger y Toho, rechazaron el borrador antes mencionado de los desarrolladores y la falta de suficiente compromiso e inversión para realizarlo adecuadamente. La verdad, es una verdadera pena que este proyecto haya sido cancelado, tenía pinzas de ser un producto muy ambicioso y con mucho potencial, ojalá alguien pueda revivir este proyecto, aunque, dudo mucho que eso ocurra. Piscis fue humana. Existe una teoría sobre la maestra Piscis, cual dicta, que ella fue una humana en el pasado y debido al hechizo de convertirse en animales, ella se convirtió en un pez y aprendió su idioma. No sé qué decir respecto a esta teoría, pero lo único que puedo decir, es que no creo que ella fuera una humana en el pasado y no veo pruebas que muestren ese dato. ¡Maestra Piscis! La Madre de Lote en el manga de Terry O'Terry Antes de la aparición de la señora Jansson en el anime, ella tuvo un diseño completamente diferente en el manga de Terry O'Terry y es este que estáis viendo en pantalla. Se desconoce el motivo de este cambio de diseño. Little Witch Academia Zronicle Little Witch Academia Zronicle, es la primera guía oficial del anime, escrita por el mismísimo Yo-Yo Shinari. Esta guía está dividida en 7 capítulos, cuyo contenido incluye perfiles de personajes, entrevistas con el elenco y el personal, introducción a todos los episodios y obras, información destacada sobre el mundo de la serie, un glosario de hechizos, descripción detallada del diseño, plan de estudios y maestras de Luna Nova, varias imágenes en colores y una presentación especial del libro, Caer a Noche. Es una pena que esta guía no es tan conocida y me gustaría, a los que son fans de este anime, la conocieran más a profundidad. Moloche en Luna Nova Moloche es el nombre de la Biblia, que describe a una antigua divinidad canánea, asociada con los sacrificios de niños por medio del fuego. Con esta descripción que he dado, hay una teoría que afirma que existe dicha deidad en la Academia de Luna Nova, pero en mi opinión, no creo que esta criatura exista, ya que no he visto que hagan referencia alguna y por mucho que busque, no me sale demasiada información. Estudiantes sacrificadas en rituales oscuros A lo largo de la historia de Luna Nova, existe una teoría que afirma, que varias estudiantes fueron sacrificadas en rituales oscuros. No creo que esto sea cierto del todo, el único sacrificio que se hacía en Luna Nova, era en el festival de Samhain, donde Bajarois despertaba para devorar a las sacrificadas, para luego quedarse dormida hasta el próximo festival. Afortunadamente, las sacrificadas son expulsadas y lesas poco después. Cada bruja representa una corriente esotérica. Para aquellas personas que no entiendan esto, el esoterismo es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, etc., de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta. Esta teoría dicta que las siete brujas principales, representa uno de estos conocimientos, los cuales son, lote la antroposofía, sus y la francmasonería, etc. No estoy muy seguro de lo que estoy contando, si es cierto o no, pero si hay alguien que conozca este tema, me gustaría saberlo en la caja de los comentarios. Y bueno, esto sería todo el iceberg. Y si les gustó, apreciaría vuestro todopoderoso like, comenten lo que quieran sin ofender, compartirlo con vuestros amigos, activar la campanita para que estén pendientes de todo lo que yo haga, haceros miembros del canal y suscribiros. Soy Darmisima, y que la fuerza os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!